Sigue mi canal de YouTube, Don Oso, ahí sí me sigan, vas, ahí vas a ver cuántas motos, cuántas veces me han robado, los policías ratas que he agarrado, todos los que, hasta celulares me han tenido que estar. No, estamos en el buque, ya están denunciados en el buque, no estoy esperando la respuesta. No, está bien, no estoy dando seguimientos por robo, abuso, fabricación de delitos, cuando alguien te detiene. Pues dime cuál es el motivo que te va a llevar a... Hacelos. Cuál es el motivo, por cuál te vas a llevar a Coralón? Pregúntale cuál es el motivo, cuál te va a llevar a Coralón? Ah, sí, pero es que, para un posto, pero ahí no hay que ir grabando. El YouTuber Don Oso, el YouTuber Don Oso, dile. Hola, qué tal, te recomiendo este video para que veas estos YouTubers hacen falta aquí en Tijuana. Hola, qué tal, muy buenos días, estamos aquí en tu humilde canal Documentales de la Frontera. Mi nombre es Reynaldo Silva Morales, te invito a ver este video que tenemos, es policiaco, y se trata de lo de siempre, la corrupción. Es muy bonito pasar videos cuando hay un héroe policiaco, un policía que, pues que hacen cosas bonitas, pero lamentablemente este video se trata de un policía, pues, pero es un YouTuber de allá en el centro del país de México. Vamos a ver, este tipo de personajes hacen mucha falta aquí en Tijuana, esa es mi opinión, me gustaría me dejaras tu opinión. Que no le tengan miedo a los policías, porque aquí nuestros policías suelen y son tan famosos, que son de los más famosos del continente donde estamos. Y lamentablemente así es. Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, reiterando, estamos en Hilaria 664. Mi nombre es Reynaldo Silva Morales, vamos a ver este video, a ver qué opinión tienes sobre la reacción de este. Reiterando, el artículo 6 y 7 te da derecho a que los graves, no que interrumpan sus labores. Es para evidenciar lo bueno o lo malo, aunque a veces, a veces sí es bueno meter las narices cuando de veras hay una injusticia. Porque aquí los policías en Tijuana son bien, pues, son de los más peligrosos y sí hace falta gente que los grave. Toda la gente los debe y los puede grabar, incluso hasta donde viven y se van a volver más ceditas. Ya que estamos aquí en Tijuana y sabemos que están muy, pues, muy peligrosos estos policías. Reiterando, no todos los policías son malos, nada más de a uno por uno y uno que otro bueno. Bueno, estamos aquí para que veas este video, vamos a ver este video, a ver qué te parece de la delincuencia con uniforme allá en la Ciudad de México. Y algo que me llamó la atención de este chavo, que cuando miró va y los graba. Algo que yo no estoy de acuerdo, que llegues y te pelees con el policía. Bueno, esa es mi ideología, ¿verdad? Yo siento que no debes de faltarle respeto al policía, simplemente grabarlo. Yo en este caso, ustedes lo van a mirar, estoy diciendo que en cualquier rato vamos a salir a grabar policías. Y vamos a ver cómo, cuál es el comportamiento del policía, porque aquí son peligrosos, ¿eh? Aquí no son como allá en la Ciudad de México. Precisamente por eso yo acuerdo en que aquí debe haber más youtubers o gente más sociable con la gente que tiene parada la policía. Y pararse a ver qué está pasando, para que el policía vea y no le vaya a robar dinero. Vamos a ver este bonito video, a ver. ¿Estás capacitado para hacer sus funciones de tránsito oficial? ¿Me das tu nombre? ¿No? ¿El plato, por favor? No, me voy a dárselo, porque la policía hace una... Eres servidor público, de acuerdo al artículo 42, es tu obligación, no es de que quieras. ¿Ya se lo di? No es de que quieras, es tu obligación. Ya se lo di. Veamos cómo la policía de Ciudad de México ha sido usted, policía. ¿Se preocupan más por un permisito, un casco, que cuenta delincuencia que hay aquí, tanto robo, tanto asalto, tanto secuestro? No. ¿Se preocupan por un señor que no trae casquito, no sé por qué? ¿Se preocupan por qué te paró, compadre? Soy el youtuber donoso. ¿Se preocupan por un permisito y la vez? Sí. Estamos en vía pública, ¿yo puedo grabar? Está, ya me dijo la señora que sí. La señora está diciendo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Se preocupan por un permisito y la vez? Estamos en vía pública, yo puedo grabar todo lo que hay en vía pública, señor. Soy el youtuber donoso, soy el que defiende aquí a la agencia del juego. Estos son los preocupados que... ¡Dame, dame dos cascos, niña! ¡Muestra, muestra! ¡Dame dos cascos! ¡Muestra, en vez de que llegan armables, mira, te vamos a dar atención, te consiguen un casco, o te pierden un casco, no. ¿Sigue el tiempo? ¿Algún momento? Bueno, adelante, que hable. Sigue mi canal de YouTube, donoso. Ahí vas a ver cuántas motos, cuántas veces me han robado, la policía de ratas que ha agarrado. Todos los que... Hasta celulares me han querido quitar. ¿Denuncia, mi bebé? Ya están denunciados en el buque, no me estoy esperando la respuesta. ¿Está bien? No, se estáis dando seguimiento por robo, abuso, fabricación de delitos. Cuando alguien te detiene... ¿Cuál es el motivo que te va a llevar a... Pregúntale, ¿cuál es el motivo que te va a llevar a Corabón? Ah, sí, pero es que... Hasta un punto, pero ahí no hay que ir grabando. Youtuber, donoso. Youtuber, donoso, dile. Youtuber. Ya. Espérame. Este... ¿No traes casco al momento de tu pedido de mi mamá? Eso es motivo de pasacidad. Ya le presentamos el casco, pues ya. Oye, ¿tú? Ah. Bien, ya lo escuchamos. Pues gracias, sí, sí. Está bien. Pues también lo voy a hacer en su trabajo, como debe de ser. Y yo también estoy hablando con la patrulla. Habla con la patrulla. Hola, patrulla. ¿Cómo estás, patrulla? Pues te debes de circular con su casco. ¿Tú sabes? Es para su seguridad. Sí, sí. Ahorita te voy a invitar. Cuando vuelvas saliendo de una moto, te invítan a la persona a la chalas. No, no puedes grabar y tomar fotos. Sí, para documentar es... No, tú siempre, cuando traigas un celular o una cámara oficial. Este es tu particular. No me importa. A ver, aquí ya todos me conocen. Aquí ya todos me conocen. Pregúntales a todos. Pregúntales, pregúntales. A mí ya todos me conocen. ¿Saben quién soy? ¿Saben quién soy? No te preocupes por eso. Sale. Hola, pues, allá con Dios. Y aquí una vez más, ayudando al pueblo, apoyando a la ciudadanía. Les agradezco, disculpen, que me hayan metido con ustedes. Pero al chile, nomás lo único que quiero hacer es dinero. Sale. Vamos a ir a la casa. Les invito un regreso. Un pozolito. ¿Ustedes un pozolito? Ahí en la casa, les invito un pozolito. Vamos, güey. Trae un pozolito. Gracias, mi pesaña. Solo ahorita estamos almorzando ahí, güey. Ande. Dale, dale, dale. Una vez más, apoyando al pueblo de estas ratas asquerosas que lo más lo único que quieren buscan es dinero. Se está esperando, se está esperando. No se va. No se va. Ahí se está esperando, pero no nos importa. Lo que tienes que aprender es a defenderte de estos pinos rateros hijos de la chingada que lo único que quieren es dinero. Están más preocupados por un casquito. Afortunadamente fue aquí frente a un domicilio conocido y los liberamos. Los liberamos de que se les querían llevar el corralón. Preocúpense por la rata, preocúpense por los pinches secuestradores, violadores. Bueno, algo que me gustó fue el pozole que les invitó a estos. Y eso habla de ser, pues, a mí me gusta eso. Las, ser sociable, invitar ya sea comida o agua a desconocidos. Es algo que siempre van a tener un like de mi parte. Algo que yo nunca he mirado que procesen a un oficial de policía que te toma video, te toma fotografía. Eso no está permitido. Y nunca he mirado un caso donde los castiguen. Precisamente por eso lo siguen haciendo. Un policía no puede tomarte una fotografía de su teléfono. Eso es, eso es, es un delito. Se está, es una sanción grave para él. Porque si algo le pasa a esa persona que el policía le tomó fotografía, el primer sospechoso va a ser ese policía hasta tontos son. Y lo peor, que muchos lo hacen, porque como están conloídos con bandas delincuentes, esas fotografías, si te agarran coraje, se las pasan a la gente mala. Y lo peor, pues, viene después. Así es que cuando veas un policía que está tomando fotografías, y esos, aquí son muy famosos los mentados pepos en eso, porque siempre delinquen de esa manera. Y pues, como sabes que tiene tu fotografía, pues, imagínate, a veces ni duerme uno. Pero bueno, estamos aquí en el área 664. Espero te guste este video y veas que este tipo de personajes hacen falta aquí en Tijuana. Porque aquí en Tijuana están bien graves. La delincuencia organizada con uniforme son de las más pesadas del continente. Lo que es aquí, en Matamoros, son los policías más peligrosos. Que yo aplaudo a todos los policías que hacen bonita labor, que sí los hay. Yo no digo que no. Sí los hay, pero en encuestas, en investigaciones que se han hecho. Ojo, del 90 a 97 policías, 95% son malos y no más los otros que le restan. O sea que como 5 policías de cada 100 son buenos policías, son buenos elementos. Así hagan videos. Hay policías aquí que, incluso hasta famosos, que son, que hacen videos, tienen redes sociales. Hasta esos están con oídos porque saben de compañeros de ellos y jamás aprovechan o los ponen en evidencia. Porque obviamente, pues son de los mismos. Pero en fin, estamos aquí en el área 664 y no te dejes robar. Así es que el artículo 6 y 7 te ampara y te da derecho a que los graves. No a que salgas mal con ellos. No a que les faltes al respeto. No, solamente que ya de veras veas que el policía está golpeando directamente a un ciudadano. Entonces, sí, yo invito a la ciudadanía que procedan, no sé con qué o cómo, ya sea verbal o hasta físico. Porque muchos policías sí son malos. O sea, y lamentablemente no se hace nada, no se puede hacer nada. Aquí Morena vino a quedar, pero si salganse a las calles aquí en Tijuana, investiguen para que vean cómo, cómo hay de robos de policías. Te invito a que te suscribas a mi canal Solamente para el Inmigrante y nos dejes un comentario allí, ya que es gratis. Y mires el video de hace cuatro días, ya que pues estamos en Solamente para el Inmigrante y Documentales de la Frontera. Este video es para Documentales de la Frontera. Acuérdense que es lo mismo, pero son en dos canales, dos en uno. Documentales de la Frontera y Solamente para el Inmigrante. Mi nombre es Reynaldo Silva Morales. Gracias por mirar este humilde video. Te envío un abrazo y muchas bendiciones hasta tu humilde hogar. Ya sea países, estados, ciudades, pueblos y rancherías. Mil bendiciones, que Dios te bendiga. Y recuerda que la paciencia es mía y el tiempo es de Dios. Dios te bendiga.